Arrollando arriba Ay, ¿por qué regresas ahora? Después que ya te he olvidado Después que mis ilusiones las he tirado Al fondo de aquel abismo Para que nunca volvieran a molestarte Decime por qué es que vuelve Si tú muy bien me dijiste que no podía quererme Porque tu vida abrió tu rumbo y yo me fui resignando Y vuelve sin que apareces, sin que avisarme Sabiendo que me cremese con solo verte Y ahora es tan bonita que me enloquece El alma ya no me aguanto la tentación Será que conmigo quieres seguir jugando Igual que la maridosa que casi alcanzó Que estando casi atrapada Se fue volando y vuelve y sigue jugando con ilusión ¡Padre Jesús María, vítalo! ¡Todo hace claro! Ay, mi amor, sufrí por ti Y por eso nada gané Me quería olvidar por fin Y hoy te vuelves a aparecer No me vuelvas a ilusionar No me causes otro dolor Y no me vuelvas a ilusionar Y no me causes otro dolor No me vuelves a aparecer ¡Vaya, Pepe Marquero! ¡El número uno! ¡Vaya, vayito, muchacho, vayito! ¡Vayito! Muy buenas noches, mi gente de Arroyondo. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios, porque nos tiene reunidos. Que se sientan en el cielo todos, tanto alante como atrás. El Rey de Reyes y Señor de señores que nos tiene reunidos. Y otro aplauso para nuestra alcaldesa por esta fiesta tan maravillosa que se sienta. ¡Fernay! 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 ¡Fernay!